Casi cinco meses han pasado, desde la muerte de Valentina González, joven abogada que falleció en extrañas circunstancias al interior de una habitación de un motel en Mantagua. Fatídico 30 de julio que transformó a este caso en un enigma, un puzle policial cuyas pistas han generado un manto de dudas para su familia. A las 9 se hace la autopsia y a las 12 se entrega a la familia. Hay muchas irregularidades. El cuerpo de Valentina es el que habla. Y si, bueno, los profesionales en su minuto rápidamente no lo hicieron, necesitamos que el cuerpo de Valentina entonces nos hable. Un camino de incertidumbre, dudas que todavía pesan tras la muerte de esta madre de un pequeño de seis años. Una serie de cuestionamientos a los peritajes que se acrecentan luego de que se conoció que el informe preliminar de la autopsia indica que al momento de pesar el cuerpo en la morgue del servicio médico legal no se contaba con la balanza. El día 1 de diciembre, así consta en la carpeta investigativa, el servicio médico legal de Quillota informa que no hay pesa. Nos podría dar un margen, un marco para poder analizar, para que nuestros peritos analicen la afectación y en qué situación estaba Valentina. Una omisión que podría ser determinante según expertos, ya que el peso de los órganos y del cuerpo ayudan a complementar el diagnóstico de la causa de muerte. Tanto el cuerpo como el peso de los órganos son elementos que permiten establecer y comparar cuál es el estado del cuerpo y ver también si han habido factores que pueden haber influenciado cambios en el peso del cuerpo. Según el protocolo vigente del servicio médico legal, cada autopsia debe informar de forma clara y precisa el rango etario, sexo, estatura, peso, color de piel y de iris. Sin embargo, en este caso, el servicio médico legal no contaba con los implementos para registrar el peso. Es una pérdida de evidencia o eventualmente una distorsión de la evidencia que puede jugar en contra a la hora de precisar la data de muerte, la causa de muerte. Una dolorosa carrera contra el tiempo. Por meses, su círculo cercano ha solicitado diversos peritajes para esclarecer las causas de su deceso. Casi a cuatro meses del incidente, la PDI halló una jeringa usada al interior del vehículo de la joven. Posible evidencia que ha llevado a la parte creyente a reforzar la teoría, donde señalan que la joven fue drogada. Los resultados del informe toxicológico revelaron la presencia de cocaína, marihuana y ketamina en el cuerpo de la abogada. A eso se añade el eventual hallazgo de una copa con cocaína al interior del vehículo. En la ketamina quizás podrían verse algunos elementos de su visión en el periodo en el cual están como en el limbo. Vamos a tener ciertos grados de compromiso y alteraciones del razonamiento. Nuevos antecedentes que se suman a la carpeta investigativa. Para la familia, resultados que ponen en tela de juicio el informe entregado por la policía de investigaciones, donde se señaló como causa de muerte asfixia por sumersión en un jacuzzi. Puedes estudiar cabello porque te va a dar mucha información prácticamente de lo que ocurrieron en los últimos minutos. Es el caso de Valentina González Gérezman, puzle policial que tras cada evidencia podría cambiar de rumbo. Sospechas de la familia que las llevó a pedir la exhumación de su cuerpo tras conocer que este no habría sido pesado en la autopsia.